Naysa, la ecopalmera guatemalteca, está comprometida con apoyar la educación en las comunidades que la rodean, siendo la meta darles herramientas para empoderar a jóvenes y mujeres. La Seguridad Social Corporativa de Naysa es complementada con las buenas relaciones entre las poblaciones del área de influencia y la empresa. Naysa, por ello ha contribuido con ampliaciones de los centros educativos cercanos y programas de alfabetización. Naysa invierte en el desarrollo realizando capacitaciones a niños y adultos. También promueve la participación social de sus vecinos para impactar positivamente. Naysa, comprometida con un mejor planeta.